El IMSS cuenta con 189 unidades y servicios de rehabilitación. Estos implican una infraestructura en los tres niveles dentro de todos los estados de la República, lo cual incluye primer nivel de atención con 52 unidades, más bien servicios. Tenemos en segundo nivel una unidad y varios servicios. Aquí son 116 y en tercer nivel son 21. El abordaje de un paciente, nuestros servicios y con indicaciones precisas para una mejoría continua y constante, nos lleva a una recuperación funcional tal que el paciente podría, y es lo que buscamos como objetivo final, integrarse a sus actividades laborales. O en caso de que no tenga paciente un trabajo fijo o específico, que sea un paciente beneficiario, que realice sus actividades de la vida diaria para que sea autosuficiente y autónomo. Y esto sería un éxito para nosotros.